Nos encontramos con el presidente del Consejo Deliberante del Bolsón, Raúl García. García, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, sí. Bueno, cuéntenos, le han enviado una misiva al titular de Vialidad, el señor Ingeniero Perioti, para que avancen sobre el proyecto de la construcción de una rotonda, o de varias rotondas, en distintos puntos estratégicos de la ciudad que aliviarían el tránsito, sobre todo en temporada estival. Sí, esto de... bueno, esta nota ya le he elevado, bueno, en ocasión de estar a cargo del Poder Ejecutivo, porque recibimos ahí una notificación o dato de que se están cerrando todo lo que tiene que ver con obra pública para el 2011 hasta el día 27, 28 de noviembre. Así que, urgentemente, esto es una gestión que ya había sido iniciada con anteriores comunicaciones, de pedido de tratar de que Vialidad incorpore en el Bolsón obras de rotondas, tanto en el ingreso a nuestra localidad como alguna principal que tenemos en la Avenida San Martín, que quisiéramos que se encare a través de esta área. Así que fue a la Administración General de Vialidad para ver si esto lo podemos tener para el próximo año. Es de destacar que estas obras de arte en las arterias de la localidad, que tienen que ver también con la Ruta Nacional 40, vendrían a descomprimir la situación de tránsito y evitarían, en algún modo, la instalación de semáforos. Bueno, sí, en los semáforos no en todos los lugares se puede prever su instalación. Creo que para las rutas tienen muy buena aceptación el tema y se adapta mejor a esta zona algunas rotondas. Así que esta obra, si está financiada y además con el trabajo técnico de Vialidad, creo que es lo que necesitamos. En lo demás está firme la ordenanza que prevé la instalación, que quisiéramos que para el próximo año realmente ya comencemos a poner algunos en los lugares previstos, en la ordenanza que ha sido aprobada por el Consejo Liberante, donde, bueno, se prevén algunos semáforos. Pero esa es obra que se puede hacer con presupuesto local y estas grandes obras que tienen que ver con la ruta y algún diseño especial sobre la ruta, creo que esa es obra que la tenemos que encarar conjuntamente con Vialidad, en este caso nacional. Ya se realizaron en las recorridas, en las mediciones pertinentes por parte del personal de Vialidad, acompañado también con personal del municipio local y concejales también. ¿Ustedes ven que habrá alguna respuesta favorable para los próximos días? Nosotros lo que queremos es que no quede sin respuesta algunos pedidos anteriores. Y sabiendo que están al cierre del presente ejercicio, queremos insistir con este tipo de obra. El responsable de Vialidad de la región, que está, bueno, con sede en Bariloche, conoce mucho de esto, lo que es la malla, como él denomina, que se inicia y termina con el acceso a Chubut y que pasa por nuestra localidad. De manera que la persona que conoce y cualquier dato técnico que le requieran seguramente va a ser entregado. Y esperemos, como digo yo, que el presupuesto esta vez destine obras de este tipo en esta zona. Gracias, muchas gracias.